Me gusta ganar, no voy a dejar que me gane un sorete, no lo voy a permitir, si pierdo voy a jugar una hora de DM, no me interesa, no voy a dejarme perder por nadie, voy a ganar, porque soy el mejor, no soy el mejor, pero hay que motivarse, voy a matar a todos mientras tenga en el nombre Coscuermigoncho de nazi, Coscuermigoncho de ruta, me voy... ¡Gracias! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Me gusta, pero hasta le he tenido skills, eh! ¡Ahhh, Dios! ¡Eh! ¡Buenas, no me mando velocidad, pero me mando velocidad! ¡Oh, Dios, te salió a matar dos atrás! ¡No! ¡Nah, yo creo que RQ mejor, full damage! ¡Buenos! ¡Buenos! ¿Qué te vas ameal con el airSON؟ ¡Buenos miros el primer pie! ¡Buenos miros! ¡Buenos miros! ¡Hal яbergue, bajo recursos de ejecución! ¡Buenos miros! Hala, Jove, bajo Mayo! Dimaes un gran RQ! No me parece yo. ¿Este? Me pido con la KT al lado. Pasale. ¿Te viste? Pebea. Uy, carajo. Parece que no, pero me caga palo, boludo, la KT. Tres barricadas. O sea, podría haber salido vivo, pero preferiría una barricada antes de que se acabe el tiempo. Me parece un montón a mí. Ah no, la dejaron hiper fuerte. No, no. ¿Saltís vivo? Tal vez. Bien, bien, bien. Tranquedísimo. No, el recarro el tío. Vamos. Vamos. ¡Gracias! Quedan 30 segundos de banon No, es a montar ¡Jajaja! ¡Acabas llegaste! ¡Aaah! ¡Gracias! ¿Quién? ¿Cómo me bajan los FPS esa media, boludo, que ponen en el LBS? Man, es increíble. Los destruye. ¿Te puedes preguntar a SSK cómo hacen para jugar desde el mismo Internet? Porque viene a un amigo que quiere jugar SSGO y uno le deja entrar al otro no. Amigo, no existe eso. O sea, es lo más normal de la historia. No entiendo, es como que diga... ¿Cómo pueden estar en el mismo Internet? Amigo, ¿cómo hacen los cybers? WTF. Literalmente es un bug de una computadora, no es algo del Internet. No, 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 comprendo. ¿Pero dónde estás vos? Amigo, ¿vos viste y fuiste por adentro? ¡Jajaja! ¡Yo! Dije, dame shield, man. ¿Y cómo crees que tenés shield? Cuatro segundos de SSK me comí. Dios mío, pero un super así, boludo, perfil de jugar solo. ¡Joder puta, boludo! Encima fuiste a sacar el real antes de todo eso. ¡Fuera! 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 ¡Fuera!